Hector Renberto Guido se convirtió en el segundo en Nicaragua y el quinto en Centroamérica en recibir la certificación de Google como fotógrafo profesional de confianza por alcanzar calidad mundial en sus fotografías en 360 grados. Después de un tiempo que nosotros publicamos en nuestro portal una cantidad de publicaciones de fotografía 360 y tours virtuales fue Google Maps quien nos hizo la invitación a participar del programa Google Street View Trusted que son fotógrafos de confianza de Google recibiendo una capacitación. Este emprendedor que fundó su pequeña empresa de marketing digital hace 15 años llamada Nicaragua Online asegura que esta certificación de Google es una puerta más que se abre para el turismo y los negocios. Una oportunidad que tenemos para promocionar nuestro país, tanto para el turismo y así mismo las compañías tales como hoteles, gimnasios, bares, restaurantes pueden también ofertar su servicio de una manera más dinámica. Y esta nueva forma de hacer fotos y tours virtuales por sitios turísticos, históricos o negocios es la fotografía esférica de 360 grados en gran calidad y donde no se pierde ningún detalle del lugar que se quiere mostrar. Hemos elaborado ya alrededor de más de 100, 150 tours virtuales alrededor de todo Nicaragua pero por ejemplo hay uno que para nosotros es muy querido es un honor poder ser los quienes diseñaron el primer tour virtual del Teatro Nacional de Forro Bendarillo. Remerto, contanos que alcance han tenido tus fotografías y tours virtuales a nivel nacional y extranjero. Casualmente recibimos hace poco un correo electrónico, que pueden ver acá donde ellos nos están felicitando porque establecimos un récord personal en Google Maps con 450 mil visualizaciones y esta fotografía nosotros la recibimos hace poco tiempo entonces quiere decir que funciona. Según un estudio de Google, el motor de búsqueda de internet más grande del mundo en el 44% del rastreo de empresas que realizan los consumidores se utilizan productos de mapas y el 41% de estos seguimientos generan una visita in situ. Nicaragua Online apuesta que cada vez más negocios se proyecten a nivel nacional e internacional con este tipo de herramientas virtuales. Con cámara de Víctor Sandino para TV Noticias, Carlos Daniel Harkin.